Cantar He soñado decir Cantar es compartir Con el ser que nos ama Tristezas y esperanzas Cantar es sonreír Cantar es paz Cantar es ver Cantar es ver Un poco más allá Cantar es alejar las penas Es ver las cosas buenas Que la vida nos da Cantar es borrar las nostalgias Es inundar y dejar de amar Alguna soledad Cantar es sentir que vibramos Saber que perdonamos Es todo y mucho más Cantar es sentir que en el alma Cantar es sentir que en el alma Es compartir con el ser que nos ama Tristezas y esperanzas Cantar es sonreír Cantar es paz Cantar es ver Cantar es ver Un poco más allá Cantar es alejar las penas Cantar es求进 Cantar es sentir que vivamos Cantar es minas Muchísimas gracias.